Bueno, mi nombre es Paola Volavo García, yo soy chilena, soy académica de la Universidad de Valparaíso, en Chile, de la Escuela de Trabajo Social, y bueno, vengo trabajando estos últimos años en conflictos socioambientales en la región de Valparaíso, después de haber trabajado en la zona norte, sobre todo con los conflictos por el agua, en torno a la minería. Yo he estado buscando también una plataforma nueva de construcción de redes, en donde la academia junto con las organizaciones construían alternativas, proposiciones, en un contexto de mucha presión que hay, de mucha criminalización y de mucha invisibilización. Entonces, las redes, creo que estas redes deben ser, debe existir una red como esta a nivel global que pueda sostener otras redes más chiquitas, medianas y chiquitas, y que permitan de alguna manera ir haciendo un tejido más fuerte, que es la idea de una red. Bueno, frente a estos temas siempre hay como dos países, un país que, digamos, más para un país está, como en el caso de Chile, en donde el extractivismo minero es centenario, y en donde, por lo tanto, entonces, la implementación fue de alguna manera muy acrítica, porque se basó en un mismo modelo ya anterior, un capitalismo minero, digamos, antiguo y una cultura minera ya expandida en Chile. Entonces, también de alguna manera parecía como una especie de continuidad, pero en verdad lo que va a ser la política de los 90 va a ser transformar, hacer una nueva transformación territorial y generar, de alguna manera, un último despojo de la territorial y del agua. Uno de los conflictos que yo analizo, que en el caso de Petorca es uno de los más emblemáticos a nivel nacional, y es el que, desde el cual aparece una organización como Modatima, que por ejemplo en este momento está siendo criminalizada fuertemente por su lucha, digamos, por el problema de acceso, que partió por una denuncia por robo de agua, de importantes políticos y agrícolas, ¿no? En la zona de Petorca, una zona semiárea además, en donde se empieza, se implementa en la dictadura una política exportadora, pero que de alguna manera se descontrola, y en donde empieza a requerir mucha agua, y esa agua empieza a ser obtenida de maneras no legales. El caso de Chile, lamentablemente, pues, sirve como un caso para mostrar y anticipar, ¿cierto? De alguna manera, riesgos que se asumen cuando se adopta una política como esta, ¿no? O sea, claramente, el problema nadie se opone, en ninguno de los países nuestros se oponen a que haya desarrollo, a que se, ¿no? Se piensa ese desarrollo, pero el tema es cuando el desarrollo va en contra de la cultura, de la organización social, del tejido, de los territorios, ¿no? Y en donde ya prácticamente nosotros no tenemos nada que decir, al contrario, somos desplazados no solamente de las decisiones, sino también de los territorios y de los recursos. Entonces tenemos comunidades sin agua, comunidades que tienen que estar defendiendo, y en donde la academia tampoco ha dicho mucho. Eso ha sido también una de las experiencias. O sea, la academia, de alguna manera, ha estado silenciada porque también se corporizó, digamos, estamos hablando también de un Estado chileno, un Estado neoliberal, entonces, hace cuatro décadas, entonces, un Estado neoliberal tiene esa característica. Gracias. 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 Gracias.